Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Emanuel. Emanuel. ¿Cuántos años tienes, Emanuel? 29. Muy joven, Emanuel. ¿Con quién vienes? Con mi novia. ¿Con tu novia nada más? Sí. Ok. ¿Y son de aquí los dos de por qué? De Talpa de Allende. ¿Cómo? Talpa de Allende. Talpa de Allende. Perdona mi ignorancia, pero ¿qué tan lejos está de aquí? Como dos horas y media. Ah, ¿te mamaste? Sí, está bien lejos. ¿Sigue siendo Jalisco? Sí. Ah, ok, ok. Jaliciense, entonces. Emanuel. ¿A qué te dedicas, Emanuel? Tengo una rosticería en Talpa. Tengo una pollería en el negocio de comercio. ¿Vendes pollos asados? Ajá. ¿Rosticados? Ah, chinga. ¿Tipo así, pollo loco? No, leve, más o menos. Ok. A la leña, al carbón, es rosticería de gas. De gas. Ajá. Ok, al gas. Ok, ok. No sé, güey. ¿Es difícil de trabajar en eso? No. Es que yo trabajé en restaurantes, pero nunca en pollos. Por eso pregunqué. No. ¿Qué es la parte más complicada de tener una rosticería? No, de lo que te quiero platicar, pero... A ver, no, ¿me quieres contar algo? Perdóname. Sí. Sí, cuéntame, a ver. Te sigo desde tu primer canal, por una entrevista que hiciste con el perro Guarumo, porque seguí al perro Guarumo, pues. Uh, ok, en Permítame Ser Franco. En Permítame Ser Franco. ¿Te mamaste desde el 2-13? 2-15 te empezaste a seguir yo. 2-15 empezaste a seguir, muchas gracias. Eres veterano. Un aplauso para el Emanuel, mira. Ya vamos para nueve años de relación tú y yo, Emanuel. He visto Rispida, Rapsodia, Rispida, Rapsodia Regia, y ya, la de Jason, todos los personajes que han pasado. ¿Cuál es tu show favorito? Gabi, ya, perdón. ¿Cuál es tu show favorito? Eh, Payaso. Payaso. Porque fue con el que más interactué contigo. ¿También tuviste algo parecido o qué? Tengo desde el... Tú eres el de la foto del... Tú eres el del pepino del culo, Lara. No, Emanuel, me imagino por un tema emocional, ¿verdad? Tengo desde los 3 años en... Dos veces medicado en psicoterapia y desde los 3 en psicología hasta el día de hoy. Ok. También fui diagnosticado con ataques de pánico. Ok. Desde entonces. Me vas a hacer llorar mucho, Emanuel, no mames. Y es muy difícil que la gente entienda lo que es literal sentirte que te estás muriendo todos los días. Sí, sí, sí. ¿Sí te pegan seguido? Gracias a Dios ya no tanto. Ok. No, güey, los ataques. Y la novia, no. Nadie le pega. Pero ya han disminuido. Qué bueno, hermano. ¿Qué fue lo que te ayudó? ¿Algún ridículos o algo así? No, pues conocer. De hecho, con la psiquiatra que tuve en su momento, una de sus terapias fue... Con la psiquiatra que tuve en su momento, una de sus terapias fue... Pues diagnosticar qué me agradaba y eso y... Y darme seguimiento en eso. Me dijo, si es algo que te gusta. Bien. Si es algo que disfrutas y... Oh, hermano, qué chingón. Un aplauso, por favor, Emanuel. Hermano, no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Ven, cargón, ven. Y un segundo, ahorita regreso con ustedes. Mira, no me dejan subir, gente, pero... Hoy sí me valió 20, 20, 20. Y a Emanuel. Gracias, gracias. No estás solo, no estás solo. No se me raje, perdón. ¿Va? Vale, porque soy bien. Dios me lo bendiga. Gracias por el mucho. Gracias. Gracias, gracias. Me agarró la nalga, Emanuel, que hijo de puta. Yo la abrace un buen pedo y él de cochino. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Con Enrique. Enrique, ¿cuántos años tienes? 19 años. Ok, sí, ya sé mayor de edad. ¿Eres de aquí de Vallarta? Sí, de aquí de Vallarta. Qué chingón, ¿con quién vienes, Enrique? Vengo con mi hermana, con mi tío y con su novia. ¿Con su novia de tu tío? Con la novia de mi tío. ¿Cómo, cómo? A ver, ¿cómo? A ver, es que... ¿Tu tío? Mi tío, sí, mi tío. Ajá. No sé, como que están tratando de hacer acá una alianza entre mujeres contra nosotros. Sí, claro. Pues también son de la edad. Date, creo. Así son las mujeres. Oye, mi querido Enrique, ¿qué estás estudiando? Ingeniería en Comunicación Multimedia. Ah, chinga. Mira, acá hay otra. Y esos, perdóname, pero ¿a qué se dedican cuando se gradúan? Ah, bien, güey. No, pues son Ubers. Trabajamos en Cibers. Te dan una bici en Rappi. No, ¿de qué? ¿Cuáles son las funciones de un ingeniero? ¿Qué? Ingeniero en Comunicación Multimedia. Multimedia, videos, ¿no? Audio, video. Multimedia, audio, video, animación, imagen. Ok. Se supone que es todo lo relacionado con la creación y distribución de contenido audiovisual. Órale. ¿Y tú eres creador de contenido también? Sí, de hecho sí. Hago dibujos para TikTok y para Instagram. De hecho, te hice un cartel. Ah, muchísimas gracias, hermano. Bueno, ¿cuál es tu TikTok para que la gente te siga? Ah, recientemente me cambié el nombre y es Art Solotl. Es como arte, ajolote, Art Solotl. Art Solotl. Art Solotl. Sí, así mero. ¿Por? Porque me gustan los ajolotes. Porque me gustan los ajolotes. Ok. ¿Por? ¿Por qué no? ¿Están bonitos? Pues es mexicano, es símbolo de evolución. Le cortas la cola y le vuelven a C. No, esa es la lagartija. Sí, sí. De hecho, tenemos tres ajolotes en casa. No les digas así a tus hermanas, güey. También son gente, no mames. No salen. Qué chingón. Y bueno, gracias por el dibujo. Ahorita me lo hacen llegar. Un aplauso para Enrique. Muchas gracias por el detalle, hermano. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, Lania. ¿Cómo? Lania. ¿Lania? Sí. ¿L-A-N-I-A? Sí. Ah, cabrón, ¿qué significa Lania? Ay, no sé. No, no sé. ¿Pero por algo te pusieron así tus papás? No. ¿Viene tu mami? Sí. ¿Puedo hablar con tu mami tantito? Hola, señora. Hola. ¿Por qué se drogó durante el embarazo? No, se crea, no. ¿Cómo se llama, comadre, perdón? ¿Ella? No. Déjame adivino. Lania. Lania. Lania, Miami. Marisol. Marisol. ¿Y es su única hija, Lania? Ella también es su hija. ¿Y cómo se llama la otra hija? París. Anaktsunamun. Tranquilo, Franco. La gente a veces así es. Está bonita la película La Momia. Se llama París. París. Anaktsunamun. ¿Ana? ¿Cómo? No sé cómo se dice, Aben. Chicas, tú le pusiste. Anaktsunamun. Ajá, sí. Así, 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 así. ¿Del Rey Escorpión? No, la momia. De la momia. De la momia. Sí, sí, sí. La mala. Pues, ah, bueno. Ok, ¿y París por? Porque ella se llama Miami. Entonces, sí. ¿Y ella se llama Miami? Sí. ¡Wow! Si te drogas mal, Pedro. París Anaktsunamun. Y Lania, Miami. Sí, sí. ¿Y París tiene el acento en la? No. No. Ok, sí, es palabra grave, pero no termina bien. ¿Va en la I? No. No, la verdad no sé. Si lleva acento París, ¿cómo chingados no en la I? París no sabe. Sí, París no sabe. ¿El país? ¿La ciudad? Sí. Sin acento. Sin acento. París. Ok. ¿Y Miami cómo la escriben? Perdón. Miami, como Miami. Ok, ok, ok. Dije que capaz que es M-A-Y-A. ¿Y son tus únicas hijas? Sí, 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 sí. Bendito sea Dios. Si no mames, si una tercera se iba a llamar Nabucodonosor, wey, no sé. Esther no creo más tu idea. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién es la mayor? Perdóname. Ella. ¿Por qué escogiste Lania? No, fue su papá. ¿Por qué? ¿Por qué escogió Lania? Porque era hija de un director técnico de un equipo de no sé dónde demonios. No tengo ningún problema con ese nombre. Todos le creímos que fue por eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ni de pedo nadie pensó, fue la que se andaba picando en la carrera. No, ok. Lania por la hija de un director técnico de no sabes qué equipo. ¿Y Miami? Porque tiene una hermana que se llama Argentina. Entonces, ¿cómo se llama? No había hermana. A ver, espérame, espérame. No, no. No. Chingada madre. Primero me dijiste que solo son dos. Ah, no, una media hermana. Hermana. Que se llama Argentina. Argentina. Y así le puso porque le iba a un equipo de allá de Argentina. Ah, no, al equipo de Argentina. Sí, es cierto. ¡Pinche, Marisol! Pero entonces el papá de tu niña es medio vez del futuro, güey. O sea, Argentina y luego ahora Messi en el Inter de Miami. Sí, el vato está acá un visionario, ¿eh? Entonces, ¿tu hermanita se llama Argentina nada más? Analia, Argentina. ¿Analia? ¡Guau! Estas son mis hijas. Analia, chupada de huevos. y mi hijo, Manuel. Se llama Analia. Y Lania Ya, esos son acrónimos de la morra que le gustaba Ok, y bueno, entonces en orden son Analia, Argentina Lania, Miami Y París, Anatsunamun Y ya no hay más hijos, ni medio No, 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 ya Algo está diciendo Anatsunamun Ay, lo que pasa es que a una prima le pusieron África Claro, claro La primera Pregunta, ¿es morena? Porque sería la mamada, güey Así es, si es morena ya cerramos todo y acabamos el show No, qué bueno que no, 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 no No, ok De ahí vienen los nombres, yo creo Y entonces en la familia les gusta ponerles nombres raros a las mujeres Sí Bueno, nada más en mi familia Y usted se llama Marisol nada más Blanca Marisol Ok, Blanca Marisol Sí Analia y... Y Lania Y Lania Y ya no vive con el papá de Miami No, no, ya no Ok ¿Hace cuánto que se separaron? Hace... Hace... Hace murió No me acuerdo Dijo, es que el tiempo vuela cuando te la pasas bien Bueno, ajá No, cuando se murió dijo Pero no fue antes Tú me caes bien Miami Tú me caes bien Si estás dañadita Miami Tantito Yo no sabía que se había muerto tu papá Perdóname Y... A ver Vamos a darle ¿Quién es el papá de Anatsunamun? Es el mismo Ah, ok Ya, ok Y la otra Ya entendí La otra hija es de otra relación Y luego nacieron Y luego, ajá ¿Y se llevan chido con Analia? Sí Se ven ¿Por qué digo? Pues se quedó solita De vez en cuando se ven, sí ¿Y usted a qué se dedica Marisol? Trabajo en registro civil poniendo nombre a la gente No mames Yo hago helado italiano Y vendo helado italiano ¿Yelato? Yelato, sí Ságuer Yelato ¿Y qué diferencia tiene el helado italiano del mexicano? Seré curiosa ¿El helado, perdón, al mexicano? Sí Porque dijiste, hago helado italiano O sea Bueno, es que si el gelato coge ese ahí más de Lo usan más en Italia Y así, no sé Bueno, del gelato a un helado Ajá Este Pues hay mucha diferencia Bueno, para la gente que no sabemos Es que ahí te va Por ejemplo, te digo chido Allá en Monterrey Una vez pasé por un negocio Y decía nieves estilo Jalisco Yo no sé cuál sea La característica de la nieve de Jalisco Que al parecer es distinta A la de Nuevo León Y al gelato Por eso pregunto ¿Cuál es la diferencia? No, pues No mames ¿Eso te dedicas, Marisol? No sé A mí me vale madre, Carmen Yo nomás Es El helado italiano Es un helado muy artesanal O sea Todos los productos son Este Muy naturales A comparación del Hecho acá en Jalisco O bueno Que es un helado Cremoso El ice cream O algo así Ok Todo es más Este Natural en el gelato Es fruta natural El otro es puras esencias Saborizantes Y tú ¿Son tus recetas O alguien te enseñó? Me enseñaron ¿Quién te enseñó? Una compañía en Guadalajara Se llama Aromitalia Y me dieron Empezaron a dar cursos Y de ahí ya Me salí y puse mi negocio No, 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 no Es que ellos Ellos venden el producto Ajá Ya este Ah, tú no las haces entonces Ellos venden Como los polvos mágicos Como los Bueno, así les digo Son Sí Ay, en Monterrey También venden Son los Dealer Le decimos allá No, los estabilizantes Los estabilizantes Sí, también Hay unos que son para arriba Otros que son para abajo No, ya Estabilizantes Y pastas De los sabores Y todo eso Ok Y ya nada más Tú lo mezclas con agua Pues ya hago yo Todo el proceso Digo que Los polvos Como lo último Que le pones ¿Qué es? Los estabilizantes Ah, ok O sea, para que haga Para que no Se haga como hielo Y así Ok, ok ¿Es complicado Hacer eso Marisol? No, es muy fácil Perfecto Bueno, ¿y cómo se llama Tu negocio Para que la gente Te vaya a comprar Y digan Gelato boutique No, no, no Vendo este Todavía no tengo Un establecimiento Ok Nada más ahorita Le vendo a restaurantes Y a hoteles Ok ¿Y por Facebook o cómo? No, 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 no Nada más busqué a los clientes Y ya les ofrecí mi producto O sea, no te puedo hacer publicidad Yo te quiero ayudar Marisol No Más adelante Más adelante Ah, bueno El aplauso para Marisol Y a la Chulamun Ilania Miami Chingamar Ahora chequen esto Debo de ser honesto En cuanto te vi Mira, ponte tu capucha Que traías Qué hijo de puta Ya, ya si quiere Pero dijimos Este perro va para el cabalete Pero debo decir Venías con otro plátano ¿Dónde está? Se fue a una llamada Le acaban de marcar Fue a cagar No, llamando por teléfono Ah, perdóname Yo pensé que era una manera elegante De decir que fue a cagar Ahí está Acá está Ve a sentarte a tu lugar Córrele, güey Ahí está Qué chingón Primero, con tu nombre Perdóname Kevin Kevin, claro Hola ¿Cuántos años tiene Kevin? 22 años 22 años ¿De aquí de Puerto Vallarta? De Tepic, Nayarit De Tepic, Nayarit Ah, está aquí cortito ¿No? ¿Y tu acompañante ¿Quién es? Perdón Hola Hola Soy de Puerto Vallarta Ok ¿Pero cómo te llamas? Perdóname Ah, Fernando Fernando ¿Cuántos años tienes? 22 también 22 también ¿Y de dónde se conocieron tú? ¿Cómo te llamas? Fernando Fernando y Kevin Fernando y Kevin Fernando y Kevin Kevin y Fernando Fernando y Kevin se la comen Ok Es para acordarme ¿Dónde conociste a Kevin? Desde el vientre de su mamá ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué andabas haciéndote En el vientre de su mamá? No, es que lo conozco Desde que Desde niños Mi mamá me dejó encargada A una tía de él A los seis meses de nacido Y pues era su tía Y desde ahí desde los seis meses Nos conocemos ¿Tu mamá te abandonó? Sí, pero no A ver, güey Bueno, lo dejó mucho Con una de mis tías ¿Por qué? Ya sabes No No, no sé Por eso pregunto Es que mi mamá Trabaja en una secundaria Cerca de Donde vive su tía ¿Dónde les prohiben tener hijos? ¿O qué chingados? Y pues para no estar cuidando A un bebé Pues me dejó encargado Con una exalumna Esa exalumna Una exalumna Que era tía De Fernando De Fernando Sí Pero al final De las clases Iba por ti Sí Ya que salía Ah, ok O sea, como si fuera Una guardería Sí, sí, era mi niñera Ok, no te abandonó Nada más es culo Para gastar Y desde entonces Juegas con Fernando Desde siempre Ok, qué chingoso Kinder juntos Primaria, secundaria Y ya en prepa ¿Se han cogido juntos Una morra? No ¿Un vato? Nunca Nada Así de que una chaquetilla Los dos, la morra Nada, nada ¿Han visto una porno juntos? Me la he cogido en FIFA Bien Bien, bien, bien Es tu hijo en FIFA Bien Es que es la historia Ya la tenemos planeada A ver Yo no voy a venir a Este asiento no iba a ser mío Ajá ¿De quién iba a ser? Es que había invitado A otra muchacha ¿Otra muchacha? A una muchacha Ah Una más buena que este Ok, ok Y la muchacha dijo Ay no, qué asco Franco Escamilla No, pues Cortó O sea, me cortó Hace mes y medio Y Hermano ¿Cómo se llama ella? Es de Tepic, Nayarit No, es de aquí Ah No se veían, ok Y pues ya Me terminó cortando Y este güey y yo Este güey me dijo Güey, si todo sale mal Con esta morra ¿Jalas? No, no es cierto ¿Me llevas? Y le dije Va, chinga su madre ¿Quién le dijo a la morra? Eh, córtalo Hija de tu pinche madre Palabras más, palabras menos Sí, o sea, era Si hay posibilidad Llévame a mí Ajá Ok Y me imagino Que él Después del show Te va a dar una mamada Porque Mínimo Sí, sí, sí Es lo de caballeros No es lo de caballeros Es lo de caballeros Oye, qué chingón Que son amigos Desde hace tanto Qué mal pedo Lo de la morra Dile a la cámara Aquí estuvieras Pero te gusta batallar Hija de la chingada No, no puedo Acá estuvieras en palco VIP Pero te gusta la mierda Dile, dile Aquí estuvieras Ah, güey Yo por qué aplaudo Ah, ya te mando la chingada ¿Cómo? No, dice que para qué aplauda Es su amiga Él me la presentó Güey ¿Hace cuánto te la presentó? En mi defensa Yo no sabía Qué iba a pasar esto No, mames Tú dijiste Si todo sale mal Me llevas Ya, eso Me echa en la sala Güey A lo mejor se la presentaste Solo para que comprara Los boletos Y poder venir Hijo de tu pinche madre A lo mejor Pinche Fernando Es una mente maestra Y ustedes Ay, pobrecito Ahí lo ven No, es culero Me mamé, güey No, pues Se la presenté Y Era un día En donde estábamos En Un antro En un antro Y se fue la luz Ok Y él contará Su experiencia Por favor Mi versión Se fue la luz Kevin Y tú empezaste Cártelas y celulares Oye, voltea Está Fernando en pelotas Se fue la luz Se fue la luz en el antro Y obviamente Todos gritaron Ah Sí, la neta Sí Claro Y pues dijimos ¿De aquí a dónde? Pues vamos a otro Y fuimos a otro antro A lo pinche lejos Y pues éramos como Cuatro o cinco personas En el antro Ajá Y me acuerdo que Pues este Este güey me dijo Haz lo que quieras Pero O sea Éramos como Éramos cuatro hombres Y dos muchachas Ajá Y dijo pues Verga Eh, bueno ¿Eh? No, no, no Ya empezaste Chinga su madre Este Me dijo Mira, a esta no le tires el rollo Con esta no hay tanto pedo Ok Pregunta ¿Por qué a la otra no? Porque Ya venía con O sea Con premio Tenía un hijo Tenía un hijo Ok Y yo le dije Ah, pues está bien Y ya pues empezamos ahí A bailar Cotorrear Jijiji Jajaja Y Jijiji Jajaja Estoy aprendiendo Cómo hablan los chavos Ah, los chavos Así somos la chaviza Así habla la chaviza Ok Y pues me dice De que ya vámonos Cerraron el antro Y la muchacha me dice No, pues vivo en tal lado Le dije Si quieres te llevo Ya había En el baile Ya hubo ahí algo ¿Cómo que hubo? Perdóname Seré curioso Como baile de pareja Y besos Y así O que se besaron bailando Ajá, bailando Ah, ya están casados Y dije Ya, pues Dije Sobres de aquí soy Fuga Ajá La llevaste a su casa Ajá Y un amigo me decía Dame raite Otro güey Le dije Estás pendejo Mejor me la llevo Dejaste a morir a un compa Por un culo Sí, sin pedos Lo volvería a hacer Sí, sí Es lo de ley Y pues ya nos fuimos Y ya Eso fue a las Tres de la mañana Cuatro Y llegamos a su casa Como a las Siete, ocho Ah, cabrón ¿A dónde fueron? Y pues ya De ahí en fuera No, no, no Me faltan tres horas y media ¿Dónde estaban? No me dan los números Me faltan así de dos de horas Es que estuvimos platicando mucho tiempo ¿En dónde? Afuera de su casa Ah, ok, ok Estuvimos platicando ahí y pues ¿Tres horas? Sí Ok Y Sí, sí, sí Y ya al día siguiente A los dos días salí con ella Y pues dije Ya, chinguesú Pues me gustó, le gusté Y ¿Quiere ser mi novia? Y Simón ¿Y por qué cortaron? Por platicar Es un truco que hago de ventríloco Suena de aquel lado Pues Me dijo así como que Me habló por teléfono ¿Te cortó por teléfono? Por teléfono ¿Se acuerdan que les hablé hace rato De la inocencia del hombre Y la maldad de la mujer? Siempre sobran pruebas ¿Te cortaron por teléfono, hermano? Wow Ok Y ya pues Le dije Oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, pues Sí, todo bien Y no sé Pero yo ya escuchaba Problemas Ok O sea, como que un tono raro Y le dije Como un fa mayor ¿Eh? No te creas Sí, sí Y le dije ¿Y todo bien con nosotros? Y ella me dijo La neta no tanto Y dije Ver Me dijo Pero espérame Voy a hacer algo Y me colgó ¡Ja! Y Se estaba cogiendo Otro güey En ese momento Pregunta ¿Sonaba como enchilada? No, no, no ¿Qué estás haciendo? Me estoy chingando en la Tutsi ¿Qué dijo? Y pues ya A las dos horas Me marco Le dije ¿Qué pasó? Ya acabo de coger Obviamente Obviamente Kevin Y ya pues Me dijo así como que Este No, pues no sé A dónde vamos Y que no sé Qué cuánto Y le dije Pero ya vine ¿Qué te dijo? ¡Uh! Ajá Y ya le dije No, pues Kevin Pues creo que no Ah, ya me acordé bien No me divertí tanto Saliendo Yo sí lo entendí No me divertí tanto Saliendo de pareja Contigo Que como saliendo sola Y yo sí dije Ay, güey Ok Si se andaba cogiendo Ajá Y dije Pues valió Valió queso Y me dice Pues creo que ya Veremos de dejar esto aquí Bien Y yo le dije ¿Estás segura? O sea ¿Tu decisión ya la tomaste? Yo creo que la tomó Semanas antes Sí Sin pedos Sin pedos Sí Le dije ¿Ya tomaste tu decisión? Sí ¿Hay algo que hacer? No, pues Ni pedo Bye Y ya Hermano Ella se lo pierde Te ves buen muchacho Y te voy a decir una cosa Si ella se andaba cogiendo A tres güeyes al mismo tiempo Es su conciencia, güey ¿Sí? Tú, tranquilo Tú te la cogiste Soy un caballero Y cumplí ¡Eso chido! ¡El aplauso para Kevin Y pegado, por favor! Buenas noches ¿Se puede una foto? David ¿Dónde estás? Perdón Acá A la izquierda Ya te vi David Hola, David ¿Cuántos años tienes, David? Treinta y dos Treinta y dos años ¿Con quién viene, David? Con mi esposa y mis hijos ¿Su esposa y...? Ah, con los hijos ¿Cuántos años tienen, güey? Once y doce Para toda la familia Superfans Son superfans Qué chingón ¿Y a qué se dedica mi...? ¿Cómo te llamas? David David, 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 David Ok ¿A qué se dedica David? ¿Eh? Soy diputado en Colima No mames No mames ¿Es en serio? Sí ¿Eres diputado en Colima? Simón ¡Guau! A ver, vamos a escuchar Mi querido David Ya sabemos todos de qué partido Entonces no voy a preguntar eso ¿Cuáles son las funciones de un diputado en Colima? Legislar ¿Diputar? Legislar ¿Qué es eso? Perdóname Hacer leyes Promover leyes nuevas Ok Abrogar nuevas ¿Qué leyes has promovido tú, mi querido David? Varias He promovido varias leyes ¿Cuáles promoviste? Cuéntanos Antier propuse crear en Colima Ajá El 12 de septiembre de cada año El 12 de septiembre de cada año conmemorar a los historiadores Ok De Colima Porque ya hay una ley nacional, falta una ley estatal Ah Eso lo propuse el jueves ¿Y qué te dijeron? Se va a comisiones y ya pues de ahí se hace un dictamen Se sube al pleno y pues ya todos votan a favor, en contra, pues se abstienen Y pregunta ¿Cuántas leyes te han aprobado? Al día de hoy alrededor de 10, 11 leyes Ok, o sea si andas chambeando pues Sí Es que te voy a decir una cosa mi querido David Yo a veces veo el canal del Congreso cuando estoy así de aquí ya me tengo que dormir en chinga Porque me arrulla, no por mal Sí A ver, ustedes ven mi Dios para dormir, yo veo el Congreso Y de repente los veo dormidos ¿Hay alguna penalización para el güey que está dormido? Eso es en la Cámara de Diputados Nacional Ok, tú estás en la estatal Estatal, sí, en Colima Ahí no nos dormimos Ahí no nos dormimos ¿Y también salen en la tele? En local Ok ¿Y qué es así lo más naco que has visto en la Cámara de Diputados? Que nos cuentes una anécdota No, somos bien serios, bien responsables Ok Esta legislatura tiene algo bien significativo porque es la legislatura de las juventudes La gran mayoría de diputados en Colima somos jóvenes Ok Entonces si la cagan, le echan la culpa a la edad ¿Has visto que algún compañero Tú no, ¿verdad? Obviamente tú no Pero Que de repente lleven putas o así a la No, nada de eso ¿No? Eso era antes No me digas El aplauso para mi compadre David El diputado Gracias por hablar conmigo David Hola, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Qué bueno soy para hacer reír a la gente ¿Cómo se llama mi comadre? Hola, buenas noches Me llamo Cintia Cintia ¿Cuántos años tienes, Cintia? 39 Tengo tu permiso para subir esto a YouTube, ¿verdad? Sí Cuando le voy a preguntar esto me voy a firmar y ya se la pelaron Exacto Y David es diputado, ni modo que me reclame Cintia ¿A qué se dedica Cintia? ¿Eres de aquí de Puerto Vallarta? Soy de aquí y soy contadora ¿Contadora pública o privada? Privada Ok ¿Qué haces en tu trabajo? Aparte de checar obviamente entradas y salidas De dinero, cabrones Es que si empiezo a hablar de insumos y ese pedo se me van a asustar ustedes Pago impuestos, nóminas Ok ¿Y con quién vienes hoy, Cintia? Con mi marido ¿Dónde está tu marido? ¿Cómo se llama él, perdón? Ángel Ángel ¿Cómo lo conociste? Cuéntanos esa historia, por favor ¿Quién está a un lado tuyo que se ríe de todo? Mi amiga Susy y su esposo Susiana y su esposo Ajá ¿A qué se dedica el esposo de Susy? Seré curioso Es pediatra Ok Es alcohólico No, no, no No, no, no es alcohólico No, ok Es de los buenos ¿Y Ángel a qué se dedica? ¿Qué pedo contigo, Cintia? No puedo decir ¿Por? ¿Es ilegal? Sí A ver, pásame Ángel, por favor No No, a mí sí me vale madre Ángel 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 Hola Ángel, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted cómo está? Mucho mejor Dígame, Ángela Qué bueno ¿A qué se dedica? Vendo lentes y gorras de mayoreo ¿Y por qué le da vergüenza a Cintia? No, no le da vergüenza Lo que pasa es que son No son originales Son piratas para turismo Vaya Ah Entonces Por eso dice No puedo decir ¿Y traes de Franco Escamilla? Hijo de puta No, no, para nada Para nada Puras que sí se venden ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Qué hijo de puta Vamos, vamos Vamos bien, vamos No, no, no Además de que Pasa nada Primero Dios Nos vamos a tomar la foto al hacer que acabas el show Déjame te digo Que es la séptima vez que te ve ¿Séptima vez? En vivo. Me ha llevado a Guadalajara cuatro, me llevó una a Cinépolis y me ha traído dos o tres aquí a verte. Ok. Entonces, ¿te sabe algo? Porque nunca le dices que no. No, es que no me dejas solo. La queja es que yo quiero ir a verte solo. Ok. No, no te van a dejar. No, ni lo va a hacer. Oye, ¿y dónde se conocieron tú y Cintia? En Nuevo Vallarta, el Centro Comercial Paradise Plaza. Ok. Ahí trabajando, ahí en el Centro Comercial. Sí, sí me siguió ya a mí. Ok. Oh, perdón, ¿qué quería saber? ¿Cómo se hicieron pareja? Pues normal, nos conocimos, fuimos amigos y me vio, le gusté, me siguió y aquí estoy. ¡El aplauso para Ángel y Cintia, la concha de su madre!